Y nunca sortié las trampas del amor Ya que el amor de música libera Nada más que hay ¡Venga por azul! Yo desmbraré de cenizas llenosas Y presentar los dos secretos Ya que el amor de música libera Nada más que hay Nada más que hay Nada más que hay